Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Vamos con nuestra mesa de análisis hoy con la incorporación de Pablo Iglesias. Muy buenos días, también bienvenido a... Publicana, que es un partido independentista, hable en todas sus reuniones con el PSOE o con quien proceda de referéndum y más. ¡El payaso! ¡El payaso! Muy buenas, futuros consumidores de Silent Green, y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el extravagante circo de la política española, donde los payasos son más serios que los propios políticos, y el drama es el pan de cada día, nos llega el retorno estelar de Pablo Iglesias a Televisión Española. ¡No, mi nieta! Pero este no es solo otro acto del drama político español, ¿no? Sino una trágica comedia financiada por los bolsillos de los contribuyentes, con un guión tan predecible como carente de originalidad. Pero vayamos por partes. Pablo Iglesias es achepa con coleta surgida de una tienda de campaña subvencionada por Venezuela, que ha estado actuando en el escenario de la política española con la sutileza de un elefante en una cacharrería, gracias por supuesto al voto masivo de la cutre izquierda rancia de este país, decide hacer su gran salida de la política. No es que se hubiese ido para dar un paso a una nueva generación de líderes políticos, más bien parecía que había reconocido que su tiempo en el escenario político ya ha pasado, eso sí, después de ser humillado en las elecciones de la Comunidad de Madrid, y no quiere prolongar el sufrimiento del público, pero nada más lejos de la realidad. Eso sí, eh, se pira, pero dejando unos buenos títeres a los que manejar desde las sombras, desde su mugrienta tasca, a tope de ratas, manteros reciclados, turdos trasnochados y etarras de cañitas a tres pavos. ¡¿Alguna declaración?! ¡Sólo quiero decir una cosa! ¡A esos bonos no les ha faltado de nada! ¡Hombre, naranjada no, desde luego! ¡La naranjada estaba fresquísima! Pero, oh, sorpresa, como todo buen actor que no puede vivir lejos del aplauso del público, Se Pablo decide hacer su regreso triunfal, esta vez no como político, sino como, ojo cuidado, tertuliano de un programa en la televisión pública. Coleta, morada, no fumar, la pipa de la paz con tú, por man y tú. ¿Qué mejor manera de mantenerse relevante que recibir una generosa subvención del Estado para seguir entreteniendo al pueblo con su retórica desgastada y demagógica? ¿Acaso el gran canal en YouTube, ese canal red que tenía, o tiene, o tendrá, yo que sé, no era un éxito de crítica y de público, aunque estuviese todo el rato pidiendo dinero? ¡Ja, ja, ja, ja! Y para hacerlo necesitamos vuestra ayuda. ¿Quieres seguir viéndonos crecer? Pues ya sabes. ¿Qué será lo próximo? ¿Echenique retransmitiendo las Olimpiadas? ¿Irene Mortero, maestros de la costura? ¡Ja, ja! Cualquier cosa puede llegar a ser. Hola, si te está gustando el contenido que ves, por favor, agradecería un like. Si te suscribes y le das a la campanita, ya sería increíble. Ni te cuento si comentas. Muchas gracias por echarme una mano a crecer. Y mientras iglesia se pasea por el escenario de televisión española, no podemos evitar preguntarnos si hay una mano maestra detrás de este regreso. ¿Está Pedroño, el maestro del engaño, moviendo los hilos en las sombras para acabar de deshacerse del lastre de su mar y, por ende, quitarse a Lady Zucán y compañía de su gabinete de gobierno? ¿O es simplemente una estrategia para distraer al público de los escándalos, orgías y desfalcos a manos llenas del gobierno? La respuesta es tan clara como la farla de una fiesta socialista en el que se hunden algunos políticos españoles. Pero no nos equivoquemos, queridos espectadores. Este espectáculo les recuerdo que no es gratuito. Los que están pagando por ver esta película esperpética somos nosotros los contribuyentes, quien con nuestros impuestos financiamos esta pantomima política que no hace más que insultar nuestra inteligencia y nuestro bolsillo. Todo esto, aunque no veamos la caja tonta ni por error. Pero no pasa nada. Aún hay más de 7 millones de faltos que están encantados y lo siguen votando, ya saben, mientras no gobierne la ultraderecha. Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. En resumen, el regreso de Che Pablo Iglesias a Televisión Española es sólo otro acto en el absurdo circo político español. Mientras los políticos juegan a ser estrellas de la tele y los contribuyentes financian este esperpento, el pueblo español sigue siendo el público babeante de un espectáculo que sólo puede describirse como una triste parodia de lo que tendría que ser una verdadera democracia. Y así, mientras el telón baja sobre este último acto, que no será el último, ya se lo digo yo, nos queda preguntarnos cuándo, si es que alguna vez, llegará el final de esta farsa. Pero ya se sabe, al menos no gobierna la ultraderecha. La madre que la... ...que me cantaba de pequeño, mis padres, y por eso soy el que soy y estoy orgulloso. Ya va. Una canción de Quintín Cabrera. Quintín Cabrera era un cantautor de los de antes, un cantautor uruguayo, lo bueno, lo que forma parte de la memoria sentimental de los que tuvimos la suerte de tener unos padres comunistas. Vamos a hablar, hijos míos, ya sabéis que los reyes son los padres, que a los indios los mataron por ser buenos, los vaqueros, machistas y cobardes, que esa gente de la tierra son Mickey. Y más que nada, Tarzan es un racista, Superman es asexuado y gilipollas, y todos ellos son anticomunistas. La, 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 la... Todos juntos. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Que los niños no vienen de París, ni mucho menos de dentro de un repollo. Que los dignes de papel son cuentos chinos, jamás el coco se va a comer un rosco. Y que ser virgen tampoco es una hazaña, no hay diferencia entre falda y pantalones. Para salir adelante en esta vida, dan lo mismo o varios que cojones. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Y esta vaporita, va. Ja, ja. ¿Cómo está? Que el oro de Moscú y el cuarto oscuro, la bruja, la cigüeña y los angelitos, son mentiras terroristas de los grandes, para tener engañados a los chicos. Se está cambiando un poco, ¿verdad? Sí. La, 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 la... También el negro es un color hermoso. Y no todo lo blanco es trigo limpio. Quienes manejan las tonalidades son miserables, que se han hecho muy ricos. Y terminados por fin con este rollo, hacéis bien si estáis tomando nota. Pero cuidado, que hay que tener en cuenta que los padres, como todos, se equivocan. La, 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 la...